ok chicos entonces bienvenidos a esta tercera lección si es la elección tercer tema ok tercer tema vamos a crear nuestro documento ahora escucha cada vez que tú quieras hacer algo en illustrator sea lo que sea tienes que crear un documento si no creas un documento no vas a poder hacer absolutamente nada siempre siempre hay que crear un documento ok como creo los documentos asimilar archivo nuevo ok archivo nuevo acá dice control n porque es el atajo de teclado lo que hay archivo nuevo me sale este cuadro de diálogo listo que es el cuadro diálogo típico a partir de la versión cc entonces yo aquí arriba tengo diferentes mercados recientes son los documentos que yo he hecho recientemente guardado los documentos que ya he guardado recientemente no le hagas caso a esto aquí vas a comenzar a trabajar con esto según lo que quieras dice que tienes un mercado para móvil ok para móvil entonces tú tienes aquí tienes aquí dice móvil entonces te da voy a quitar esto un toque y acá te dan medidas preestablecidas para dispositivos móviles o sea imagínate que tú haces illustrator para aplicaciones entonces tú vas a hacer para cierto dispositivo entonces acá te dice por si acaso mira acá tengo la medida para un ipad de tal por de tal medida con tal medida ok por ejemplo obtuvo hacer cosas para páginas web tú vas a hacer el diseño a la interfase para esta aplicación no es que acase desarrollar aplicación eso son otras cosas pero la interfase diseños y página web y boquita listo y usted no va a ser página web pero si te va a ser el diseño la interfase ok o recursos para que puedas colocarlo en páginas web entonces aquí queda medidas ya prestado todo esto son medidas preestablecidas que adobe te dice si quieres escoge una de estas a que es la que tú quieres si es que quiere si no 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 escoges esa imprimir posiblemente lo más común para esto se desarrolló illustrator ok ella hace no sé más de 25 años no sé no me acuerdo ok entonces pero ya hace más de 25 años no me equivoco si creo que sí 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 ok entonces yo tengo acá medidas ni las medidas que están posiblemente muy ligadas a nosotros desde pequeños a cuatro a tres nosotros entendemos estas medidas porque las hemos conocido de una otra forma está obligadas a nuestra vida de pequeños en las cuatro no las copias las impresoras son a cuatro medidas medidas clásicas entonces sí si tú quieres una cuatro pues ponele una cuatro ok si quieres una tres pone una tres película y vídeo o sea también puedo hacer diseño para película y vídeo obra de arte ilustración en el caso que hagas mira que hay unos ejemplos en el caso que hagas arte arte vectorial por ejemplo podrías tener en cuenta en cuenta también esto no para impresión y para cuadro tipo de cosas así que nosotros podemos optar por alguno de ellos el que tú quieras yo voy a optar por imprimir porque quizás de todos estos es el más común para nosotros ok especialmente más común por la zona en la que yo estoy yo estoy ahorita en perú entonces como se llama el perú es chévere y perú como se llama los alumnos con las que estoy trabajando ahorita esto vamos a trabajar siempre en centímetros no y en la medida que conocemos por eso ponerle eso impresión pero puedes poner lo que tú quieras cuando estés viendo el vídeo voy a ponerle a cuatro porque a cuatro porque porque quiero porque yo una medida que ahorita yo conozco no pero en la vía real que medida voy a ponerle la medida del proyecto eso es lo ideal ok es decir que si alguien viene o tú deseas hacer algo lo primero que tienes que entender es que debes tener una medida si alguien te dice oye quiero que me hagas un volante entonces tú tienes que decirle qué medida quiere hacer volante oye quiero que me hagas un afiche qué medida es el afiche hoy yo creo que me hagas un anuncio qué medida es el anuncio entonces siempre tengo que saber la medida para hacer el proyecto yo quiero ahorita un a cuatro después vamos a resolver todas esas dudas no te preocupes ok a cuatro y aquí le digo el nombre del documento este nombre se lo puedo poner antes o después voy a ponerlo ahorita voy a ponerle acá no sé pues afiche afiche quédate en casa ok por ejemplo imagínate y le ponemos acá centímetros centímetros listo porque yo estoy trabajando en centímetros si estás en otra zona geográfica le pondrás la unidad que tú conoces para esa zona geográfica acá en Perú usamos centímetros ok por lo general y acá está la medida de este a4 21 por 29.7 esta es la orientación vertical parada algunos le dicen encartelada esto es horizontal echada o muy comúnmente conocida como apaisada ok mucha gente dice hazme un diseño apaisado ah entonces es horizontal mes de trabajo en la que te presenté esa hoja en blanco ahorita voy a dejarla en uno más en otra en otra en otro video te voy a mostrar un poco más de esto el sangrado tiene que ver con cosas de imprenta ok cosas de pre prensa de pre impresión ahorita no voy a tocarlo porque tocar esto te voy a rayar si esas cosas para imprenta te va va a ser necesario que apliques eso si es que te lo solicitan porque quizás sea una tarea propia de la imprenta que ya se lo haga pero muchas veces exigen al diseñador que aplique cosas de sangrado para que lo reconozcas ya voy a poner acá 0.5 y como está encadenado le hago un clic acá todo se pone 0.5 pero repito no vamos a utilizar esto en este curso porque son cosas para otros mercados para otras para otros recursos ok que es imprenta esto es importante en opciones avanzadas vas a encontrar esto dice modo de color semi y ca listo semi y ca si tú vas a hacer cosas para impresión semi ca vaya donde vaya si esté donde esté si siempre siempre que vayas a hacer algo para impresión semi y ca siempre 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 ok porque porque las impresuras usan semi ca usan tinta cian magenta amarillo y negro cian es un celeste magenta es un fucsia y de hielo amarillo y ca de negro son las tintas primarias de impresión ok listo son las tintas sustraptivas son los colores sustraptivos entonces son los colores básicos para impresión en el planeta imprimen con semi y ca hay otros colores también de impresión pero estos son los básicos ok y vas a ponerle RGB en el caso voy a hacer algo para redes sociales si algo si eso es algo para pantalla redes sociales páginas web presentaciones cualquier cosa que vaya a hacer en pantalla ponle RGB R de rojo G de green verde B de blue azul ok colores aditivos o colores primarios digitales listo les vamos a ponerle ahorita semi ca voy a trabajar con semi ca impresión ok antes de pasar a la parte digital esto déjalo tal cual y simplemente dile crear listo y ahí está mi mes de trabajo yo le puse horizontal horizontal ves esta esta medida que ves acá es el A4 o sea 29.7 por 21 ¿por qué quería esa medida? porque es la medida que yo quería porque voy a hacer algo a esa medida por eso le he puesto esa medida esta línea roja de acá son visuales eso es lo que es el sangrado se supone que cuando hago algo para imprenta se debería ok cualquier elemento que llegue a los bordes debo extenderlo un poco hacia afuera si es que llega a los bordes pero eso es otra historia listo es solamente quería mostrar para que veas que es el sangrado son cosas más de imprenta otra cosa importante con esto es que si yo he hecho este documento con esa medida la idea es que yo trabaje todo el diseño esté dentro de esa hoja de trabajo vamos a volver luego con 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 otra vez crear documentos pero para crear algunas medidas diferentes ok o para redes sociales o también para o también crear páginas vamos a ir viendo poco a poco eso pero esta es la primera parte de cómo crear un documento facilísima no te olvides menú archivo nuevo documento y le pones las medidas le pones el nombre el modo de color semicargue y listo ok nos vemos en la próxima en la próxima en el próximo tema de creación de documentos